Hola, hoy os voy a vender unas tablas de miniskates Esta está en muy buen estado Es muy buena Entonces la vendo por 25€ O también a 20, 13, 14€ Esta que está en mejor estado la vendo a 9€ Esta, como está un poco rayada, os la vendo a 5, 6€ Esta no la vendo porque es mía Y esta a un menos Si no, también os voy a vender una barra Que la he comprado, claro, está en muy buen estado Y os la vendo por, digamos, entre 15 y 18€ Estos dos conos a 1€ Los dos, 1€ Os vendo esto porque también no me gusta Y que, como veis, se brinda por las cuatro partes Bueno para saltar Y esto vale entre los 15 y 30€ Veréis vosotros Y si no, pues esto De flat face Que es muy bueno Se brindar Muy práctico Y ya está También Os propongo de vender esto Muy buena rampa Es pura calidad Bueno, como lo veis Se puede poner como queráis Es una ace game Y bueno Eso pues No sé Haced lo que queráis Trucos O a enchacar O Como queráis Y así de fácil Y entonces Pues nada Pues nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!